¡Une! ¡Qué maravilla, María! ¡Impresidente todo esto! Así es, Fernando, son los mejores realmente que se han ganado los partidos y lo han conseguido. Son campeones y ahora todos a la fecha. De ahí lo están haciendo, se reúnen en la tumba, la central, vean el círculo que arman. Este equipo es una familia, María Alberto. Y como no lo van a hacer, Fernando, yo creo que el sacrificio ha sido grande. Estos jugadores han sabido llevar las cosas hasta el final y al final es esta felicidad que le muestra. En este momento, muchos lo considerábamos inimaginable en el arranque de la campaña, pero ahí está, el Paris Saint-Germain lo consiguió, el campeón de la UEFA Champions League. Así es todo, yo creo que este equipo se lo mereció, vean. Mirá que nadie pensaba que podían estar acá y sin embargo ahora, una vez que han llegado, están festejando. Todos los papelitos, todas las luces son para ellos. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos, yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya, se lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. Valeri, si no, de grandes monumentos. Valeri, creo que el marco de esta foto se va a asomar a la vista de grandes lugares para visitar. Este es claro que sí, Fernando. Esta foto va a dar la vuelta al mundo el gran campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!